A ver si encontramos algún... Algunos pobres desarrapados Para reventarlos No hay muchos, no es una zona Uh, un momento Los pillaremos Mira, aquí hay unos cuantos, buf, aquí hay mucha verbena, eh Espérate, aquí hay mucha verbena Vamos a... vamos a ser listos, ¿vale? Lo de que vayas y no puedas A veces alcanzar a los tíos, vale Son pocos, sí, es un poco... Los voy a funar echando leche, espérate Es que me dé Yo vengo aquí a reventar al personal y ya está Vale, ya está, nada Que soy tonto ¡Buah, chaval! Pobre árquero, tío Vale, si tiene cargar, tío Me cago en 10 ¿Por qué los otros días no lo he hecho? Porque soy medio tonto, ¿no? Pues medio tonto, ya está Fíjate ¿Y por qué? La otra... Ah, igual daba F2 sin querer No, tampoco ¿Sí? ¿Si tengo aquí cargar y follow? También Soy tonto Bueno, da igual Mira, mejor así, mira, mejor para mí Ya está, let's go 38 de tal Oh, mira estos Uy, 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 uy Y este me lo han matado Un momento Mira, un recluta imperial Vale, pues otro arquero No, no me lo han matado Ha quedado inconsciente Mira, podemos llevar ya 11 tropas Ya podemos empezar a llevar ya gente Mira este como huye el perrillas Pues venga, vamos a darles cañita No sé por qué el otro día le daba al F3 Y no me daba cargar Igual han actualizado Yo creo que han actualizado el... Es que han actualizado el... Antes de entrar ha actualizado el juego Yo creo que han mejorado cosillas Es que no me parecía ni medio normal Lo de... Vale, vamos a posicionar Mis arqueros los voy a poner aquí Vale Y a estos los voy a dar a cargar Vale Un momento, ¿por qué? Ahí, cargar Vale, vamos allá Buah, tío Son duros, eh Eh, eh, eh Buah, son durísimos, tío Buah, que me revientan Dios, hasta luego, Rot Hasta luego, Maricarmen Venga, arquerito Arquerito, dale Buah In your heart Me has reventado Luego han cambiado estas cosas Bueno, sí, tienes... De comercio tienes alguna habilidad De liderazgo también Y de... De medicina también De ingeniería y esto, nada Y de armas No tienen ninguna habilidad En especial No tienen ningún... No sé Espérate estos Espérate estos ¿Dónde vais? Looters Mira, mira, mira Me encanta cuando... Cuando no saben a dónde ir Que están rodeados de gente Y dicen Ostras, voy para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Ven para acá Que te voy a... Mordito Te voy a dar jarabe acero Ven para acá A la ataque Venga, venga, va Me encanta que peinaos me llevan, tío Las monedas... Las modas medievales Que son así Toma, eh En todo el costado Toma, hachazo que te crío Toma, eh Toma, eh Toma, eh Bien, perfecto Victoria Mira, cómo se ponen de sangre y todo Jarabe de acero mañanero siempre Siempre, siempre, siempre Pam, 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 pam ¡Uh! ¡Uh! La mítica y genuina La piña Esto está lleno de mierda, eh A ver si me limpian un poco las calles, eh Que están un poco cochinotas Tú, dame cosas Vale, vamos a pillar Esta y esta 53 denares 980 Voy a apuntarlo Porque estos son... A mí... ¿Dónde tengo yo un boli? ¡Uf! Me cago en mi... Tío Yo tengo 30.000 millones de boli siempre Y no tengo un boli ¡Ay, bala que han liado aquí, tú! Todos los repollos Todas las berzas aquí tiradas Madre mía Me ha aparcado el carro Como, como, vamos Como el ojete ¡Ey, ey, ey, ey! Esto es... Esto es corren, corren, corren Sí Ahora vais a correr Unas narices Voy a darle Ya, poco a poco A ver, yo Yo con el simple hecho De que haya el online Puedas jugar con gente Y puedas hacer cosillas Yo estoy más... La mar de contento Porque yo este juego Lo tenía súper aparcadísimo Lo tenía hiper mega aparcado Ha sido con el modo online Es cuando he vuelto a jugar, eh Pero lo tenía hiper mega aparcado Esto vamos a cargar Bueno, menos el arquero Lo voy a dejar aquí Tío, de verdad, macho Pero que tienen... O sea, es que no tienen arcos Tienen rifles de francotirador Es que, tío, es acojonante Mira, tío, de verdad Ahora, todos reventados Ahora, todos reventados Nos vamos, tío No puedo No quiero ver... No quiero ver esto Madre mía Cuando pusieron francotiradores En este juego Es acojonante, tío O sea Yo estoy sin el jarabe de acero volador Y estoy como... Buah, me falta el arquito, tío Me falta mi escudo Me faltan cosas, tío Hace buena pinta De Epi a Amor De Epi a Amor Súper bien Porque es muy corto Es un espacio muy corto No hay muchos enemigos A no ser que como hagas como yo Que me puede la ansia viva Del jarabe de acero Y vaya a por ellos a luchar No es una zona muy peligrosa Porque luego, por ejemplo El otro día estuve haciendo Esta, Jamais, Rotae No está muy lejos También a mitad es Rotae Pero es que está lleno de enemigos Está llenito Y esta es una zona más o menos Bueno, pues hay algún enemigo tal Pero... Se va bien Se va bien, ¿vale? Se va bien Puedes esquivarlos fácil Hay en otras zonas Que ya os digo Por ejemplo Cuando vine para acá Todas estas zonas De paso obligado Entre montañas y tal Estaba lleno Y es una aliada A mí lo que me da miedo Son los Los bandidos del bosque Los bandidos del bosque Los temo más que han nublado Pero a estos los reviento 2,4 2,6 Vamos Este se da la vuelta Y dice Nope Ha hecho nope Que viene por aquí La mula Cheta Viene la mula Cheta Vale, voy a poner los arqueros aquí He visto que hay más movimiento de jugadores Hay más movimiento de... Uy, va las piedras estas también Uy, casi me da Veo que hay más... O sea Más Precios más baratos Hay más demanda Más oferta Y eso baja el precio Vale Victory in the night Nos han dado un poco de nares Bueno, nos sacamos un poquito de beneficios Tal Y pues ya sabéis La mítica y genuina rapiña Que para la saca No creo que te metas aquí tío Que tengo aquí la ciudad Que tengo que ir A la cargar Menos los arqueros Lo voy a poner ahí Vale Cuidado con las piedras Uy, en toda la boca chaval Me ha saltado Cuatro muelas Vale, adiós Reventaos Perfecto A mí lo único Pues que se hace lento A veces ir En largas Si ya de por sí en el juego normal Largas distancias Es un poco Un poco lento y tal Ahora más todavía Porque no puedes adelantar el tiempo Mira, podemos subir tropas Vamos a hacer Otro arquero Y de Sturkia Full infantería Full infantería Que son Vamos Son veneno amasado Vamos a ver Cuanto dinero hago Si veo que estamos guay Hago un viaje Picotea Zonica Por Rotae Vamos haciendo la ruta por ahí Aprovechamos el viaje Porque Yo creo que encontré El arco más barato aquí En Zonica Es que aquí me sale muy caro Pues a Halmice Que nos pilla de camino Vamos a pillar ¡Uf! ¡Quieto, quieto! ¡Métete a la ciudad! Vale, vamos para acá A ver si A ver si Se meten también estos aquí En la lucha Y así pillamos A pillamos ahí El combo Vale, mis arqueros aquí Esto Follow me Bueno, pues Vamos a darlos a cargar Los míos Vamos a darlos a cargar Los míos Esos se quedan ahí quietos Pero yo voy a hacer el ¡Ah, tío! De verdad 50 de daño, tío Es que no puedo luchar Hasta que no tenga escudo, tío Mira, ya está Por lo menos, mira Hemos intervenido en la batalla Nos han dado, bueno Co-coordenares 44 Tampoco es mucho ¡Ah! Y no han venido los otros A atacar Pues nada, pues let's go Arco y aunque sea Un arco chunguero Un escudo chunguero Con eso es que estoy yo ya Más que contento Solo pido al señor El jarabe de acero Que soy yo ¿Qué? ¿Veis? Arquito Y un escudo Quedo más en la vida Vale Por favor Dármelo Ay A ver si mis plegarias Endimoniadas Surgen en efecto No tengo caballo No tengo nada No tengo bandana No tengo nada No tengo nada Nada, tío Nada 18 tíos No me fastidies, tío Vale Voy a hacerles la envolvente A ver si con mis arqueros Buah, tío Me los revientan A ver si mis arqueros Les dan Buah, tío Me los revientan Me los revientan Buah, los bandidos Es que me pasa por estar Haciendo plegarias Y no estar mirando Buah, me los van a reventar Bueno, y voy a reventar yo también Buah, y míralo Míralo, 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 míralo Adiós Es lo que digo Mirad, es que esta zona Un baile estrecho Con árboles Que te quita visibilidad Te quita movimiento Te puede salir aquí la intimerata Aquí también Otro Es que son zonas complicadas Si ya ni te cuento Vas por la zona de batania Mirad Un sitio Hiper mega estrecho Encuesta No ves nada Quieto, quieto, quieto Buah, tío No me he dado cuenta Eso me pasa Porque estás mirando las cosas Vale, a ver Le espero que venga el colega Vale Ahí está Ahora sí Venga, va Tío, de verdad Es que no me dejan Ni dar órdenes, tío Es que es horrible No me dejan Ni dar órdenes Venga, chavales Yo confío en vosotros No puedes dar órdenes Mientras estás muerto Hombre, evidentemente Hombre, podrían venir Como ahora Estoy en modo fantasma A atacar A atacar A reventar a esta gente Es que los revien... Es que van muchísimo mejor Que yo, tío Los bandidos No me fastidies ¿Estos eran mis arqueros? No tengo ni idea No tenía tantos arqueros ¿Y el otro? ¿Dónde está? Ah, vale Le han matado Está por aquí un caballo Vamos Es que no puede ser, tío De verdad que... Es que no puede ser Venga, va, va Nada, nada Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña Esa zona está muy complicada, eh Vamos a dar toda esta vuelta Y meternos por aquí Sí, sí Mira, tío Es que 47 Estos están más gordos Estos vienen de Navidad, tío De venir de casa de la mamá Le han puesto ahí De dulces Y de asados A fuego Mira, tío Cómo vienen todos Mira si son ratillas No, tío No No Que los reviento Venga, va Que me dan con una piedra Son unas piedras Que están hechas De... De no sé De... 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 De acero inoxidable De alta densidad Con pinchos O lo que sea Es que cuando te golpean Te hacen 300 de daño Las que usaban los E-box O sea, es que... Es que ojo, eh, tú Ojo, eh Que, tío Te dan un... Con una piedra, tío Y parece que te están lanzando No sé, tío Un meteorito Pero que tenga que dar En vez de este Que es el camino más rápido Dar la vuelta Para que no me pillen, tío Ojo, eh Que no me pillen Que no me vean, tío Están mirando para el otro lado No me ves No soy nadie Ja, eh, macho, tío De verdad Nah Me pillan, tío Es que corren más que yo Buah, chaval 52 Buah, buh, buh No me veis, ¿vale? Yo no soy nadie ¿Vale? No No soy nadie Buah, tío Ahora 6, 8 Buah, 54 Mira, mira Como vienen Mira como vienen Sí que es verdad Que si me acerco más Respaunearé En una ciudad más cercana, ¿no? Buah, ahora 6 por ahí Mira, mira, mira Follow the leader Leader, leader Follow the leader Sígueme Buah, chaval Que ahora No puedo Mi madre Mira, mira Ahora tengo más aquí Va, chaval Ya, nada Ya está Ahora me lanzan a las piedras Estas de 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 Es que la leche, tío Es que de verdad Es de vergüenza Es de vergüenza, tío Yo recomiendo Que si no habéis jugado nunca al juego Que juguéis al modo single player Cojáis los conceptos básicos Y ya os metáis en el online Buah, ahí somos dos gatos, tú Ahí somos dos gatos ¡Buah! ¡Oh my god! Le ha caído Como 40 flechas O sea Flipante, chaval O sea Ha sido en plan Pero es que la habéis visto, tío O sea Han ido todas las flechas ¡Buah! Igual La han reventado O sea Es que la han reventado O sea Instant Instant death Buah, 16 No sé cuá Buah, tío Es que está lleno, tío A ver si podemos tirar por aquí Porque yo me meto Le damos cañita Vale, ahí está Nos metemos los dos Vale, perfecto A esto lo reventamos Por mí Es que no tengo escudo No tengo nada Mira, buah, buah Ahí con las jabalinas, tío Reventando A los Seariders A los piratas Toma Técnica rata peluda, chaval Que tú no te salías esa Perfecto Cuando eres pequeño Es muy 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 liada Sobre todo a las mañanas Y las noches Sí, no sé por qué Se Se valentona hasta el personal Voy a ver si me hace esto Un poquillo cover, tío Voy con este Buah, es que hay 56, tío De verdad Yo quiero ir a esto Y Pillarme un arco Ya con el arco Me pongo detrás de un árbol Ratilla Y los reviento, tío Buah, a mí si es que me viene una pila Y corren más que yo ¡Oh! Fallout the leader Leader, leader Fallout the leader Sígueme No, por la noche hay una pila, tío De bandidos y tal Es una burrada, ¿eh? Ah, me han pillado, tío Y no puedo hacer nada No, por la noche hay una pila No, por la noche hay una pila